Hoy es importante posicionar la marca personal para hacer un negocio rentable, pero por sobre todo para generar una confianza en el cliente, ¿no? Porque el usuario y el cliente se alimentan sobre todo sobre la confianza de nuestra marca, de nuestro producto. Somos de la vieja escuela en donde estaba, bueno, el café con el cliente, por lo menos la primera vez para conocerlo, ¿no? ¿No? Decir, bueno, qué sé yo, así trabajo yo, así trabajás vos. Claro, ¿viste? Después hablamos por redes sociales y por WhatsApp y existe todo, pero que a veces las crisis son oportunidades, hay alguien que dice, y me ha pasado este último tiempo que he tenido que arrancar con clientes que no los conozco físicamente y capaz que por una cuestión de distancia nunca los conoceré, ¿no? Digo, si trabajo con una persona de Uruguay, capaz que no lo conozco nunca. Exactamente. Y es como que rompí mis propias estructuras que tenía en mi mente, porque las estructuras son mentales. De hecho, yo te cuento que mi estudio lo había acondicionado hace un año y medio para que sea una especie de coworking privado, en el sentido de que vengan los clientes y además de trabajar conmigo, tengan otras estaciones de trabajo, tengan buen wifi, tengan su café, su dispenser de agua. Bueno, al Pepe. Hay que reinventarnos, armar nuevamente nuestro modelo de negocios. Capaz que más que rearmarlo es ayornarnos, ¿no? A las nuevas tendencias, a la nueva tecnología. Pero la manera de que cómo nos comunicamos de la forma, la credibilidad que tenemos que generar con el cliente, esa confianza de decir, che, en vez de te invito a mi estudio o vamos a tomar un café, generar una confianza a través de otra cosa. A lo mejor con los tiempos también acelerados que tenemos, cerrar una venta de la mejor manera y a lo mejor con un WhatsApp Business poder también estar en contacto con la otra persona de una manera no tan invasiva, pero sí que esté confiado de que si compró algo, un producto o un servicio que es mucho más intangible, ¿verdad? A la hora de venderlo, que haya una respuesta atrás o que haya una persona o que entienda que hay una persona atrás que está atento a sus necesidades. Sí, por un lado está bueno esto de crear una buena marca personal o una buena marca de estudio, depende cómo uno lo quiera manejar, para que haya un prestigio y que uno encuentre un valor y una experiencia cuando va a contratar una empresa. Y después sí, hay ciertas herramientas que en realidad vos que estudiaste comunicación y yo que estudié comunicación, comunicadores siempre van a ser necesarios. O sea, el comunicador de cuando nos estudiamos y hoy es el mismo comunicador. Lo que cambian son estas tecnologías, herramientas, aplicaciones que se nota cuando las maneja un comunicador y cuando no las maneja un comunicador. Totalmente lo mismo pasa con diseño. Yo después me fui a estudiar la licenciatura en diseño y pasa lo mismo. Hay un montón de herramientas para crear tu sitio web, tu red social, tu logo, pero hay que estudiar realmente y se nota cuando las usa alguien que se las descargó por internet o las usa alguien que estudió. Entonces hay que potenciar bien las redes sociales y lo que es la marca personal. Ahora, muy importante, en todo lo que es online, la marca personal online o la marca personal como estudio para que puedas comunicar ese valor y esa experiencia de marca. Una vez que entraron ahí, sí, existen estas herramientas en donde uno puede empezar a automatizar ciertas cuestiones como el WhatsApp Business, como vos decís, las redes sociales. Yo antes no recomendaba mucho los chatbots, pero ahora estoy empezando a manejar un poco más porque están mejorando bastante los chatbots. Ya la inteligencia artificial está un poquito mejor. Antes vos, el chatbot, era muy obvio que te estaba contestando un chatbot, era muy obvio. O sea, vos decías hola y te contestaba hola, pero le decías silla y te contestaba hola. Hoy no. Hoy tiene una inteligencia artificial que realmente un acercamiento está bueno. Y por ejemplo, un hola, ¿cómo estás? En este momento no podemos atenderte. Dejá nuestro número. ¿Qué dudas tenés? Porque también hay una cuestión, que es cuando uno crea una marca personal, está buenísimo, pero después uno no puede estar las 24 horas presente, porque uno tiene una vida, ¿no? Exactamente. Y también tiene que vivir. Entonces está bueno hacer entender que uno es una marca personal, pero puede empezar a automatizar y a delegar ciertas cuestiones que están bajo la marca de uno, bajo los valores de uno, bajo el signo, la firma de uno, pero no tiene por qué estar uno ahí. Yo puedo estar durmiendo y alguien está consumiendo un curso. Y que los valores sean legítimos, sean auténticos, no debe ser uno crear un personaje a través de las redes sociales. Yo conozco mucha gente que crea personajes a través de las redes sociales y después los conozco en persona y no son ellos. Y realmente a mí no me saldría, porque yo no soy actor y yo no podría crear un personaje y después apagar la camarita y ser otra persona. No me sale. Después hay una cuestión en las redes sociales en que uno, la gente está muy saturada por los medios tradicionales de ciertas noticias y va a buscar a estas redes un poco de entretenimiento. A todo esto nosotros vendemos productos o servicios. Entonces no queremos entretener, no somos payasos, en el buen sentido de la palabra, digo. No estamos por entretener, pero nosotros bajo ciertos códigos de comunicación debemos ser creativos, entretener, ser lúdicos, pero también comunicarles cierta información que queremos vender de una forma creativa, entretenida, prolija, bien diseñada, que no es fácil, es todo un trabajo, pero la gente un poco busca entretenerse y también busca el behind the scenes, el detrás de escena, buscar, me gusta más por ahí, yo tengo mucho más likes a cómo se hizo un diseño que a la foto del diseño.